Déjame tomarme, ¿verdad? ¿Y cuántas balas tú tienes de...? Toma. Esa no. Esto. ¿Cuántas balas de qué? Terrible. ¡El sojo! Voy a tirar unas cuantas. Espera. 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 A ver, me la tengo. Coger el mesquite que te di. Te lo marco ya en el mesquite. No, tuve que traer un café para esta allí. Cuidame. Ya. Y está. Y tuve que saber. Que si no... Dame. A ti no te gusta el café, pero déjame te apuntar el café. No sé. No sé. Me voy a tirar otra gasa. Te lo marco ya. Y ya está. No sé. Me voy a poner... objetos. Hoy vamos a poner la masters. Como te quiero, mi reg'a? Me voy a poner una Primera風. Me voy a poner. Me voy a sacar otra vez. Él solo hizo. Más comentaba en el día. Gracias por ver el video. 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 Gracias.